Compartan el like Porfis Vamos a abrir estas reliquias también Así que empecemos Bienvenidos a otra apertura de reliquias En esta vez vamos a abrir la reliquia del mes Llegamos a 150 millones En la pelea mensual, pero vamos a abrir unas reliquias De estreno Vamos a quitarlos de este lado Suerte, gracias Ahí Ponte wey Ponte, ahí está Vamos con las reliquias El perro No nos importa tanto el perro Vamos con las reliquias Las voy a poner de este lado yo creo wey Está muy arriba, muy abajo Vamos a ver Suerte Que suerte tenemos Cuatro reliquias Nada Nada bueno Vamos con Las diez reliquias prima Que son para el pase de batalla Diez reliquias prima Para el pase de batalla Diez reliquias prima Para el pase de batalla Ahí está Ahí está Una mari Dos, tres maris Buenísima Ahora vamos con las chidas De una en una O abrimos todas de golpe De una en una O de golpe Ahí Aquí está Ahí está el logro exigente Y zona segura De golpe Vamos de golpe Ocho de golpe Vamos Zona segura Dos zonas seguras Una Dos 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 zonas seguras Buenísima Una black dahlia Son las que me importan La zona segura Y la black dahlia Son las que me Están bien Las demás un poquito Dos zonas seguras Buenísima Y vamos ahora Por el chueco ¿Dónde está? Ahí está Deni Vamos por el chuec Ahí viene Vamos Una Dos Tres Chueco Sale o no Sale o no Sale o no Para andar de mamón Diciendo Ni modos X-Bot Tuvimos suerte Con zona segura Y valimos Riata aquí No era que lo quisiera yo Pero si lo quería yo Para mi colección Ni modos No hubo suerte No hubo suerte Esta vez Y eso que no lo quería O tal vez lo quería En el fondo de mi corazón Si lo quería yo Skullgear sabe La Skullgear sabe Lo que quiero Y lo que no quiero A lo mejor En el fondo de mi corazón Si quería yo Al chueco Ya tú sabes A lo mejor Si lo quería Y la Skullgear Lo vio Que si lo quería yo Ahí Ahí está Ni modos Estamos en La recompensa Número 36 15 niveles Y completamos El pase Ay, ay, ay Ni modos No hubo suerte Te reto a usar Tu personaje favorito No lo tengo Bueno, es Filia La variante favorita Es idolatrada Y no la tengo Ni modos Pues bueno Esperemos a que nos salga La El 18 de marzo Va a haber apertura De reliquias De Vamos por esta Vamos por idolatrada Ahí está Ahí está Ahí está mi idolatrada Voy por ella El 18 de marzo ¿Cuántos días faltan? Estamos a 8 Faltan 10 días Adiós Michipan Faltan 10 días Y mi chiste Ah, dije que iba a contarle Chiste A mi reina Abriste la reliquia Sí, nos salió X-Bot Ahí, güey Vamos a ver Que nos salió primero, güey No les enseñé Que salió, ¿verdad? Nada, estuvo muy chafa Ahora Ahora sí estuvo chafita Nuevo Ahí está lo que nos salió Nos salió X-Bot Zona segura Nota discordante Virtuoso vintage Dama asesina Ponte en mi lugar Señorita juiciosa Es lo que nos salió Bye Neptuno Nos vemos Es lo que nos salió, güey No hubo suerte esta vez No tuvimos suerte Ni modos Te recomiendo que te enfoques En una variante En una Y ya de ahí Esa que te lleva Que te ayuda a subir A las demás Versus No hacemos versus ¿Qué sigue? Pues ya, vamos a Me despido ya, ¿no? ¿O quieren seguir Platicando un rato? Ya se fueron todos Quedaron 40 Nos vamos Bueno, pues nos vamos ¿Cuál diamante? Indomita O la primera La primera ¿Qué te salió? X-Bot En diamantes X-Bot me salió, güey Ya me voy también Bueno, ya nos vamos, pues Voy a comer, güey Porque ya tengo hambre ¿Qué hago para farmear oro? Pues juega todas las peleas Premiadas Aquí no es que puedas Hacer batallas Y puedas farmear, güey Tienes que jugar Todas las batallas Llegar En las peleas de personaje Llegar siquiera A 65 millones En las de personaje Llegará a 65 millones En la de ¿Qué es? ¿Cada 15 días? La que te da canopias Igual nada más Completar el millón Y ya Te vas Si no has jugado Si no has jugado El modo historia Pues pásate El modo historia Aquí no se puede farmear Así que dirás que vas a hacer algo Para farmear No, güey Lo único que podrías farmear Serían las monedas de brecha Aquí la única forma De farmear Serían brechas ¿Por qué? Porque ganes o pierdas Te dan monedas de brecha Y con las monedas de brecha Compras personajes Y con los personajes Te dan este Cuando tengas los personajes Puedes vender los movimientos Y así farmeas oro Así farmeas canopias, güey Hay que jugar brechas Es el modo que menos me gusta, güey Odio jugar brechas Pero, güey Tienes que Estoy comiendo pizza Provechito, provechito, Celestia Insano Me manda saludos Saluditos, Insano Me voy Adiositos Adiositos, mi Rubín Adiosito, adiosito How Master Chief Hola Oye, güey ¿Qué tal está la pelea? La serie de Halo ¿Es de qué? ¿De qué es ese? ¿De Paramount? No me acuerdo De qué es, güey ¿Qué hora son? Son las 8, güey Nos vamos Linda Tarde noche A todos Nos vemos El lunes Iba a decir mañana, güey Nos vemos El lunes Adiós, Denny Nos vemos mañana Voy a comerme Porque si ya me dio hambrecita Antes de que acaben de comer Y coma yo mi comida fría, güey Nos vemos Este El lunes nos vemos Bye, bye Ya el lunes Veo qué hacemos A ver si nos aventamos Unos versus A ver qué hacemos Ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya pasamos la pelea mensual Ya no hay nada que hacer Ah, completar el pase de backstage Pero yo creo que el lunes Ya lo habré completado No ¿Qué me falta? Me faltan los 25 nodos De las brechas Subir un Ah, un movimiento De 50 veces Faltan 8 veces Completar los eventos Diarios Omitirlos Los reinos paralelos No Va a faltar todavía No lo voy a completar todavía Será para la otra semana Bueno, nos vemos Hello Master Chief Void Adiosito Fernanda Nos vemos Hasta el lunes Adiosito mi reina Adios mi Denny Adios mi Ale Creo que ya se fue Void Saluditos Linda noche Los quiero mucho Se me cuidan Pórtense bien Bye, bye Chau Chau